Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Cada una con su propia historia, cada una una madre diferente, una historia diferente, una forma de elaborar el duelo diferente, una forma de construir solidaridad con otra madre diferente, sus propias familias, sus propias historias, sus posibilidades. Y el trabajo se fue configurando de esa manera, digamos, de acuerdo a lo que iba pasando madre a madre. Ahí estamos, expresando con los ojos, con la mirada, con el rostro, con todo eso que nos sacó Marcos de adentro, que no vamos a bajar los brazos. Ahí estamos para que la gente no se olvide, no de nosotras, sino de los 30.000, de nuestros queridos 30.000 hijos detenidos desaparecidos. ¡Escuchen! 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 ¡Bajad un poquito! ¿Qué palabra podría decir? ¡Gracias! ¡Gracias!